¿Sabías que la independencia de Chile se podría celebrar en febrero? Sí, el 12 de febrero de 1818 es cuando Bernardo Gil firma el Acta de Independencia en nuestro país. ¿Y por qué celebramos en septiembre? Porque desde 1810 en adelante, los patriotas despejaban cada 18 de septiembre. La primera Junta Nacional de Gobierno. El primer paso hacia nuestra independencia. Costumbre que se ha mantenido hasta hoy.